Año 4-1 Sigamos la senda con Verde Clarita Que de las parrandas es la favorita En Itacarigua fue su fundación Y está consagrada como institución Con 73 años en función Sigamos la senda con Verde Clarita Que de las parrandas es la favorita Las para los nombres de sus fundadores Y honrar por lo alto a esos señores Que en aquella fecha se envaló valores Sigamos la senda con Verde Clarita Que de las parrandas es la favorita Roque Joaquín Paez fue de los pioneros Conformando el grupo de los parranderos Que en su humilde hogar marcarían senderos Sigamos la senda con Verde Clarita Que de las parrandas es la favorita Con muchos señores del primer momento Se llegó presente con los instrumentos Él fue el precursor de los fundamentos Sigamos la senda con Verde Clarita Que de las parrandas es la favorita Y Manuel Maduro Y Manuel Maduro prestó su labor Se hizo del grupo colaborador Aun siendo foráneo Ese gran señor Sigamos la senda con Verde Clarita Que de las parrandas es la favorita Lorenzo Sanabria su historia comparte Tocando el chinesco lo hizo en todas partes Y por los caminos Llevo el estandarte Sigamos la senda con Verde Clarita Que de las parrandas es la favorita El señor Francisco sonó las maracas Junto en el burruco dejaría su marca El clan de los paiva Así se destaca Sigamos la senda con Verde Clarita Que de las parrandas es la favorita Guillermo Cantero tocó la tambora E impuso su estilo que en el tiempo aflora Con estos cantores que la gente añora Sigamos la senda con Verde Clarita Que de las parrandas es la favorita Fue Luis Osío el primer cuatrista Que en aquella noche acudió a la cita Para dar comienzo a Verde Clarita Sigamos la senda con Verde Clarita Que de las parrandas es la favorita Quien no se recuerda de la trayectoria Que muchos flamaron en toda la historia Esos compañeros siguen siendo gloria Sigamos la senda con Verde Clarita Que de las parrandas es la favorita Esto da una hazaña ser muy secuencial Se merece el nombre en lo cultural Como la parranda sea la nacional Sigamos la senda con Verde Clarita Que de las parrandas es la favorita Los que hoy estamos a Dios damos gracias Que a todos te apoyan con perseverancia Que Verde Clarita siga la constancia Sigamos la senda con Verde Clarita Que de las parrandas es la favorita Sigamos la senda con Verde Clarita Que de las parrandas es la favorita Sigamos la senda con Verde Clarita Que de las parrandas es la favorita Sigamos la senda con Verde Clarita Que de las parrandas es la favorita Gracias por ver el video